Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio 25 de Salud Inteligente, el lugar donde desentrañamos los misterios de una vida saludable y descubrimos juntos cómo nuestras decisiones diarias impactan a nuestro bienestar. Soy Sento Segarra y hoy nos adentramos en un tema que ha estado en el punto de mira de la nutrición y la salud pública durante años, pero que sigue siendo fuente de confusión y debate. Me refiero a los aceites de semillas refinados. En la búsqueda de alternativas saludables a las grasas saturadas, nos hemos inclinado masivamente hacia los aceites vegetales, como pueden ser el de soja, maíz, colza o girasol. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estos aceites? ¿Realmente son tan beneficiosos como nos han hecho creer? ¿O realmente esconden riesgos para nuestra salud? A lo largo de este episodio, exploraremos cómo el proceso de refinamiento de estos aceites afecta a su composición química, introduciendo en nuestra dieta no solo un exceso de ácidos grasos omega 6, sino también subproductos dañinos, como pueden ser aldeídos o grasas trans. Discutiremos las implicaciones de este consumo excesivo en enfermedades crónicas, desde patologías cardíacas hasta diabetes, enfermedades neurodegenerativas o cómo afecta al envejecimiento de nuestro cuerpo. Nos sumergiremos en estudios científicos y evidencias que arrojan luz sobre la oxidación acelerada de estos aceites al ser calentados, la formación de compuestos tóxicos y la preocupante presencia de aditivos como la terbutil hidroquinona, el E319, en los aceites comerciales. Pero no todo son malas noticias. También te ofreceremos alternativas saludables y cómo puedes hacer cambios prácticos en tu dieta para reducir tu exposición a estos riesgos. Así que, ya sea que estés cocinando en casa o eligiendo tu próxima comida en un restaurante, este episodio te dotará con la información que necesitas para tomar decisiones informadas sobre los aceites en tu alimentación. Acompáñame en este viaje hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa alimentarse de manera inteligente y consciente. Hoy vamos a hablar de los aceites de semillas. Son unos aceites de origen industrial que se obtienen a partir de semillas como, por ejemplo, las de la colza y se le añade a un montón de productos. Como, por ejemplo, el aceite de colza se le añade a la leche de avena, al pan de molde o incluso a los cereales de desayuno. También podemos encontrar, por ejemplo, cosas como el aceite de semillas de uva en algunas vinagretas o el aceite de girasol en snacks, en estas barritas que compramos que les ponen la etiqueta de saludables. Esta omnipresencia, digamos, encubierta de los aceites vegetales nos conduce a que de media estemos consumiendo entre 5 y 10 cucharadas de aceite vegetal al día. Y la mayoría de las veces sin enterarnos o sin ser conscientes de que estamos consumiendo esta cantidad de aceite vegetal. Sin los avances industriales que se han producido durante el siglo XX, sería imposible extraer estas cantidades de aceite de productos como el maíz, las semillas de girasol, de las pepitas de uva o del salvado de arroz. Y sería imposible prácticamente consumir aceite vegetal en las cantidades en las que lo consumimos, si no fuera, ya os digo, por estos procesos industriales de obtención de los aceites de semillas. Para llegar a tomar la cantidad de aceite vegetal que tomamos realmente cada día, vamos a ver qué cantidades serían necesarias, digamos, de alimentos reales que tendríamos que comer para llegar a estas cantidades de aceite. Por ejemplo, necesitaríamos tomarnos 98 mazorcas de maíz para llegar a consumir 5 cucharadas de aceite de maíz, que es aproximadamente la cantidad que nos vamos a encontrar si nos vamos a comer comida mexicana a un restaurante mexicano. También necesitaríamos comernos 2.500 semillas de girasol para conseguir la cantidad de aceite de girasol que se encuentra sencillamente en una bolsa de patatas fritas, que son unas 5 cucharadas. Algunos restaurantes de lujo optan por utilizar el aceite de semillas de uva o aceite de salvado de arroz. Pues bien, tendrías que comerte 625 uvas para llegar a consumir en algún momento esas 5 cucharadas de aceite. Para cada cucharada de aceite de salvado de arroz que te comes en un restaurante tendrías que comerte 8 tazas de arroz integral para llegar a conseguir comerte la misma cantidad de aceite de salvado de arroz. Esto quiere decir que tendrías que comerte casi 40 tazas de arroz integral solo para conseguir la cantidad de aceite vegetal que estamos comiendo de media cada día. Como veis, la obtención de los aceites vegetales es un proceso industrial que hace que estemos consiguiendo sacar aceite de grandes cantidades de alimentos. Pero si le ponemos un poquito de cordura a esto, deberíamos ver si realmente históricamente alguna vez hemos consumido aceite de semillas en las cantidades que lo hacemos ahora. Pues no, realmente no existe ningún precedente en el que hayamos consumido tanto aceite de girasol, de colza, de semillas de uva, de maíz, nunca. Y nos podemos remontar a 100.000 años o tan solo a 100 años atrás, ya que incluso nuestros bisabuelos o tatarabuelos no tomaban tanto aceite vegetal. El crecimiento en el consumo de aceites vegetales, lo que sí que ha venido de la mano es de un incremento de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas eran prácticamente inexistentes antes de la aparición de los aceites vegetales y ahora francamente están muy extendidas. Hace 100 años se consumían aceites vegetales mínimamente, pero hoy en día representan el 20% de nuestras calorías diarias, lo que viene a representar el mayor aumento de calorías desde que comenzó la globalización. A nivel mundial, el consumo de aceite vegetal ha aumentado 150 veces desde 1909. Se ha duplicado en los últimos 20 años, y crecerá hasta un 30% en los próximos 4 años. Y la verdad es que esto no tiene intención de parar. El aceite vegetal es un sector de la industria alimentaria con un crecimiento ultra rápido en toda la agricultura global. Se produce más aceite vegetal a nivel mundial que pollo, carne de ternera, queso y mantequilla juntos. El aceite vegetal es hoy en día el alimento más consumido en el mundo después del arroz y del trigo. Incluso el trigo o los lácteos que en algunos ámbitos pueden tener algo de controversia, pues realmente han formado parte de la dieta humana al menos 10.000 años. Y estos 10.000 años, pues nos han dado algo de tiempo para que nos adaptemos a ellos. Sin embargo, los aceites vegetales, como pueden ser también las grasas trans, el jarabe de maíz alto en fructosa o los edulcorantes artificiales, solo forman parte de nuestra dieta desde hace unas pocas décadas. Normalmente, cuando empezamos a consumir un alimento procesado en cantidades abrumadoras por primera vez en la historia, pues la verdad es que esto no suele terminar bien para nuestra salud. Pero, desgraciadamente, nos damos cuenta muchos años después de que esto de haber incorporado estos alimentos a nuestra dieta no era buena idea. Pasemos a ver ahora realmente por qué es el aceite de semillas vegetales industrial no tan bueno como parece. Y aquí es donde entran en juego los ácidos grasos omega 6. Vamos a fijarnos en cuál es la composición real de los aceites vegetales de semillas. Y es que el principal compuesto del aceite vegetal, que realmente el aceite no son más que moléculas de grasa, pues estas moléculas de grasa de los aceites están hechas de ácidos grasos. Ya hicimos un capítulo, un episodio, hablando de los ácidos grasos omega 3. Y ya os expliqué en ese momento que había distintos tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos de mayoritarios en los aceites de origen vegetal es el ácido linoleico, una grasa omega 6. Y este contenido o alto contenido en ácidos grasos omega 6 es lo que realmente hace que su consumo en grandes cantidades sea problemático. Las grasas omega 6, aunque necesarias en cantidades pequeñas, contribuyen a un estado de inflamación general cuando las consumimos en exceso. Mientras que la inflamación crónica es una fuente de muchas enfermedades que afrontamos hoy en día. Las propiedades inestables de los omega 6 dietéticos crean una serie de efectos secundarios que han sido vinculados con una mala salud y con enfermedades crónicas, como pueden ser enfermedades cardíacas, que son la principal causa de muerte en el mundo. También se le ha atribuido el aumento de peso, el aumento de diabetes, la osteoartritis, cáncer, declive cognitivo, demencia, síndrome de intestino irritable, degeneración macular, asma o enfermedades autoinmunes. El giro hacia dietas altas en ácidos grasos omega 6 en gran parte como fuente de los aceites vegetales es el cambio en la nutrición que hemos sufrido en los últimos 100 años más importante. En 1909, una persona que viviera en Estados Unidos consumía más o menos unos 10 gramos de omega 6 al día, lo que representaba un 2,79% de sus calorías diarias. 90 años más tarde, en 1999, la ingesta de omega 6 de este mismo americano medio era de 25 gramos al día. Hoy en día, a causa del consumo excesivo de aceites vegetales ricos en omega 6, un estadounidense medio está consumiendo alrededor de 40 gramos de omega 6 por día, lo que significa más del 10% de sus calorías diarias que provienen solo de un tipo de ácido graso, los omega 6. ¿Cómo era de esperar? A medida que ha aumentado nuestro consumo de omega 6, pues también ha aumentado la cantidad de omega 6, o sea, ese ácido linoleico del que hablábamos antes, en nuestras células grasas. Mientras que en 1960, nuestras células grasas contenían solo entre un 7 y un 9% de omega 6, en el año 2008 contenían ya más de un 23%, y si nos fijamos en que estamos consumiendo ahora alrededor de un 60% más de aceite vegetal que hace 10 años, pues nuestras células grasas probablemente estén más cerca del 30% de omega 6 hoy en día. Nuestro creciente consumo de ácidos grasos omega 6 y el aumento de omega 6 en nuestras células es casi absolutamente causado por nuestro creciente consumo de aceites vegetales. Aceites vegetales como el de soja, girasol, semillas de uva, contienen aproximadamente 2 tercios de omega 6 por peso. El aceite de soja representa alrededor del 45% de nuestra ingesta dietética de omega 6. Como hemos visto antes, sería imposible consumir una cantidad tan importante de aceite vegetal simplemente comiendo los alimentos enteros. Y sería igualmente difícil consumir cantidades tan importantes de omega 6 si no consumiésemos aceites de semillas vegetales. Los alimentos enteros o los alimentos naturales, incluso aquellos que tienen un contenido mayor de ácidos grasos omega 6, tienen muy poco omega 6 si lo comparamos con la cantidad que tienen los aceites de semillas vegetales. Seguramente puedas preguntarte que si realmente el omega 6 es tan malo, pues porque se encuentra en los alimentos naturales. Pues realmente es que el omega 6 tiene una función, realmente es un ácido graso esencial y lo necesitamos pues para el crecimiento y nuestro desarrollo normal. No hay nada malo en el omega 6, igual que no hay nada malo en el azúcar o no hay nada malo en las calorías. Realmente, como se dice siempre, la dosis hace el veneno. Mientras que una cantidad pequeña de omega 6 es necesaria para poder desarrollarnos, pues demasiado omega 6 nos lleva a aumento de peso, enfermedades y envejecimiento acelerado. Hoy en día, la cantidad de omega 6 que estamos consumiendo excede con creces la cantidad que necesitamos. Mientras que consumamos entre el 0,3 y el 1% de las calorías diarias en forma de omega 6, no hay riesgo de sufrir una deficiencia. Esto indica que pues para una dieta diaria de 2.000 calorías tendríamos consumir aproximadamente un gramo de omega 6 por día. Esta cantidad se encontraría fácilmente en medio aguacate o en un par de huevos. Casi todos los alimentos contienen pequeñas cantidades de omega 6, por lo que es casi imposible sufrir una deficiencia, a no ser que consumas una dieta sin nada, absolutamente nada de grasa. Lo cual, francamente, es imposible que suceda en la vida real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay ninguna razón para intentar consumir una cantidad de omega 6 al día, ya que para conseguir la cantidad mínima necesaria para poder desarrollarnos, es simplemente el resultado de comer cualquier dieta basada en alimentos reales, real food. Ya que la vida se basa en células y todas las células contienen membranas, esas membranas lipídicas, esas doble capa lipídica de las membranas de las que también hablábamos en el capítulo de los omega 6, todos los alimentos enteros, ya sean vegetales o animales, contienen grasa. Y para la mayoría de los alimentos, el 2% más de esas grasas son omega 6. Consumir menos omega 6 de lo necesario es prácticamente imposible, mientras que consumir demasiado es casi inevitable en el mundo actual a causa de los aceites de semillas. Probablemente hayas oído hablar de los ácidos grasos omega 3, sobre todo si escuchaste el podcast de hace dos semanas en el que hice un monográfico sobre el omega 3, que es realmente un tipo de grasa saludable que se encuentra en el salmón, el aceite de pescado o las semillas de lino. El omega 3 es muy importante porque compite con el omega 6 en nuestro cuerpo. En otras palabras, cuanto más omega 6 comes, realmente menos omega 3 va a poder utilizar tu cuerpo. En términos generales, el omega 3 es antiinflamatorio, mientras que el omega 6 es proinflamatorio. Además de promover la inflamación, el consumo excesivo de omega 6 impide, de alguna manera, que el omega 3 lleve a cabo su trabajo. El omega 3 lleva a cabo funciones como mejorar la salud del corazón, ayudar a la salud mental e incluso reducir el tamaño de la cintura. También puede reducir la grasa del hígado o mejorar el desarrollo cerebral infantil. También previene la demencia, promueve la salud ósea y previene el asma. Por otra parte, la relación entre omega 6 y omega 3 que consumimos es muy importante. Durante años de evolución estuvimos a base de una dieta aproximadamente 1 a 1 de omega 6 y omega 3. Sin embargo, hoy en día, esta relación está más o menos entre 10 a 1 o incluso entre 20 a 1. Esto significa que estamos comiendo 10 o 20 gramos de grasa omega 6 por cada gramo de grasa omega 3 que consumimos. Basándonos en los niveles actuales de consumo de omega 6, pues tendríamos que comer salmón y sardinas en cada comida para conseguir suficiente omega 3 y conseguir algo parecido a una relación 1 a 1 con los omega 6. Pero, en lugar de adoptar una dieta basada completamente en sardinas, seguramente es más práctico reducir nuestro consumo de omega 6 y aumentarse tan solo un poquito el consumo de omega 3. En una dieta sin aceites vegetales, comer pescado un par de veces por semana podría ser suficiente para conseguir un equilibrio adecuado entre omega 6 y omega 3. El omega 3 tiene numerosas funciones importantes en nuestro cuerpo y el omega 6 impide en parte que ese omega 3 realice estas funciones. La mala salud del corazón y la salud mental, junto con el aumento de las tasas de obesidad, demencia, enfermedades autoinmunes o asma, son algunas tendencias en el mundo occidental. Son estas complicaciones las que el omega 3 puede ayudar a prevenir cuando se encuentra en equilibrio con el omega 6. Hay muchísima literatura al respecto de las enfermedades causadas por el exceso de omega 6 y los cambios biológicos que ha producido. En una revisión titulada La proporción omega 6, omega 3 y la demencia o deterioro cognitivo, una revisión sistemática de estudios en humanos y evidencia biológica, Martin Loew, pues nos apoya la evidencia científica de una asociación positiva entre la proporción dietética de omega 6 y omega 3 y el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Otro estudio titulado Lípidos dietéticos y riesgo de enfermedad autoinmune apunta que el aumento del consumo de omega 6 y la disminución de la ingesta de omega 3 puede aumentar la producción de radicales libres y citoquinas proinflamatorias. En este estudio se revela que el aceite vegetal, que es proinflamatorio, podría aumentar las enfermedades autoinmunes, aumentando la formación de radicales libres y disminuyendo los niveles de ARN mensajero de enzimas antioxidantes, reduciendo así la función inmune, particularmente la producción de citoquinas antiinflamatorias. En otro estudio se vio que el consumo de aceite de soja aumentaba en todo el mundo y de forma paralela aumentaba la obesidad. El aceite de soja es rico en grasas insaturadas, especialmente ácido linoleico, que es, como os he dicho, el omega 6. Y ahí se asume que el aceite de soja es saludable y, sin embargo, induce obesidad, diabetes, resistencia a la insulina e hígado graso. En otro artículo titulado ¿La resistencia a la insulina está influenciada por el ácido linoleico y los ácidos grasos trans de la dieta? Se afirma que hay hallazgos recientes que el ácido linoleico omega 6 está positivamente relacionado con la resistencia a la insulina y sugieren que la dieta puede influir en el desarrollo de resistencia a la insulina, en la obesidad, en la diabetes insulino dependiente, en la hipertensión y en la enfermedad coronaria. En otro artículo aparecido en el año 2017 titulado Proporción de ácidos grasos poliinsaturados omega 6, omega 3 y trastornos del estado de ánimo en jóvenes se afirma que, según sus datos, se ha observado una primera evidencia de que la proporción omega 6, omega 3 está asociada con un riesgo aumentado de trastornos del ánimo en los jóvenes. En otro estudio sobre las implicaciones de los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 sobre la salud se habla de que los cambios dietéticos en las últimas décadas en la ingesta de ácidos grasos omega 6 se ve que hay aumentos notables en la relación de omega 6, omega 3 y que estos cambios o este aumento del consumo de omega 6 está asociado con un mayor metabolismo de los ácidos grasos omega 6 en comparación con los omega 3. Coincidiendo con este aumento en la relación omega 6-omega 3 se ha producido un incremento en el número de enfermedades inflamatorias crónicas como puede ser el hígado graso no alcohólico, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide o la enfermedad de Alzheimer. Si aumentamos la relación entre omega 3 y omega 6 en la dieta se podría lograr una reducción en la incidencia de estas enfermedades inflamatorias crónicas. Y en un artículo titulado los aceites vegetales omega 6 como impulsores de la enfermedad coronaria la hipótesis del ácido linoleico oxidado se afirma que hay evidencia de que la grasa poliinsaturada omega 6 el ácido linoleico promueve el estrés oxidativo, el LDL oxidado, la inflamación crónica de bajo grado y la aterosclerosis y también este ácido graso omega 6 es probablemente el culpable dietético de la enfermedad cardíaca, especialmente cuando se consume en forma de aceites de semillas industriales, comúnmente llamados aceites vegetales. En el caso de la salud del corazón hay evidencia de que los omega 3 protegen mientras que los omega 6 promueven enfermedad cardíaca y que el LDL alto solo es peligroso en el contexto de una dieta alta en omega 6. Se ha visto que los pacientes con ataques cardíacos tienen más ácido linoleico, este omega 6, en sus arterias que los pacientes saludables y cuanto más grave es el ataque al corazón, más acumulación de placa causada por omega 6 se encuentra en las paredes de las arterias. Entre ensayos aleatorizados diferentes, el grupo de participantes que consumían más omega 6 de origen vegetal tenía un riesgo significativamente mayor de padecer eventos cardíacos como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. El papel de los ácidos grasos omega 6 en la obesidad es especialmente problemático. Consumir omega 6 se ha visto que actúan sobre unos receptores de nuestro cerebro generando señales que aumentan el apetito. Esto nos lleva a un círculo vicioso en el que cuanto más alimentos ricos en aceite vegetal comemos, más se nos va a antojar comer este tipo de aceites que generalmente se encuentran en la comida rápida, lo que nos lleva a desearla aún más. Por otra parte, un mayor consumo de ácido linoleico, el omega 6, se ha asociado con un mayor riesgo de sufrir degeneración macular y sin embargo, una mayor ingesta de ácidos grasos omega 3 se ha asociado con un menor riesgo de esta degeneración macular en individuos que consumen dietas bajas en ácido linoleico. Como bien sabéis, somos lo que comemos y las células de nuestro cuerpo están hechas enteramente de lo que ponemos en nuestras bocas. Cuando consumimos aceites vegetales, sus grasas omega 6 se incorporan en nuestras membranas celulares y debido a que las grasas omega 6 son más inestables que otros tipos de grasa, nuestras células se vuelven más frágiles y propensas a dañarse en dietas altas en ácidos grasos omega 6. El daño celular es más notable cuando estas células están en la parte externa en lugar de en el interior, como es el caso de las células de nuestros ojos y de nuestra piel. El consumo excesivo de omega 6 proveniente de aceites vegetales juega un papel muy importante en el envejecimiento acelerado de la piel y de la enfermedad ocular. El doctor Tucker Godrich enfatiza que la degeneración macular puede ser la única enfermedad donde ya se ha aceptado que el exceso de omega 6 es el culpable. Nuestros ojos están hechos en gran parte de grasas y cuando esas grasas están compuestas de demasiado omega 6 se dañan más fácilmente en presencia de los rayos ultravioleta lo cual puede llevar el mismo camino que causa el cáncer de piel. Demasiado omega 6 de aceites vegetales significa una piel y ojos más propensos al daño. Para entender cómo los aceites vegetales causan oxidación lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la oxidación y por qué puede ser dañina. Probablemente ya estés familiarizado con la oxidación sin realmente haberlo haberte dado cuenta. En la salud convencional hay términos como radicales libres y antioxidantes que describen los efectos secundarios de la oxidación para la salud. Si has visto hierro convertirse en óxido o estatuas de bronce volverse verdes has sido testigo del resultado de la oxidación. La oxidación no es más que el proceso por el cual una molécula pierde un electrón y como resultado tiene un electrón desparejado. Cuando una molécula tiene un electrón desparejado se convierte en un radical libre. Los radicales libres causan estragos en nuestro cuerpo, roban electrones, causan daño celular y contribuyen a toda una serie de enfermedades. Según los investigadores la mayoría de las enfermedades degenerativas tienen su origen en reacciones perjudiciales de los radicales libres. Estas enfermedades incluyen cosas como la aterosclerosis, el cáncer, la enfermedad inflamatoria articular, el asma, la diabetes, la demencia senil y enfermedades degenerativas del ojo. El proceso del envejecimiento biológico también podría tener una base en los radicales libres. En resumen, la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas es la formación de radicales libres, lo que también puede ser un contribuyente principal al envejecimiento biológico. No podemos prevenir completamente el envejecimiento por ahora, pero ciertamente podemos ralentizarlo reduciendo nuestra exposición a los radicales libres. Las fuentes externas de radicales libres son la contaminación, el humo de los cigarrillos o la radiación y todas ellas causan oxidación. Los radicales libres también aparecen por el metabolismo celular normal, pero nuestro cuerpo es capaz de producir suficientes antioxidantes que, como su nombre indica, ayudan a contrarrestar los efectos negativos de la oxidación y los radicales libres, previniendo así daños significativos. Los antioxidantes lo que hacen es aportar un electrón al radical libre sin volverse inestables ellos mismos. Cuando nuestro cuerpo tiene demasiada oxidación y demasiados radicales libres, no es capaz de producir suficientes antioxidantes y como resultado se produce lo que conocemos como estrés oxidativo. ¿Y qué pasa cuando aparece el estrés oxidativo? Lo que parece es que deberíamos evitar cosas que causen oxidación, lo cual inicia todo el proceso que lleva a enfermedades y envejecimiento acelerado. Estas enfermedades y trastornos causados por el estrés oxidativo se parecen inquietantemente a la lista de consecuencias de consumir demasiados omega-6 de aceites vegetales y esta similitud puede que no sea una coincidencia. Además de la contaminación del humo de los cigarrillos o de la radiación la oxidación también es causada por el consumo de alcohol un exceso de azúcar el sedentarismo el estrés las toxinas ambientales y los aceites vegetales comparados con otros tipos de grasas como el ácido oleico que encontramos en el aceite de oliva o los aguacates o el ácido esteárico encontrado en la manteca de cacao las grasas omega-6 poliinsaturadas que encontramos en los aceites vegetales se oxida fácilmente. El índice de peroxidación que podemos describir en cómo diferentes grasas contribuyen al estrés oxidativo es 0 o cercano a 0 para las grasas saludables que encontramos en la manteca de cacao y el aceite de oliva pero es muy alto en grasas encontradas en aceites vegetales a saber ácido linoleico y ácido linolénico algunos aceites vegetales como el aceite de colza son ricos tanto en ácido linoleico como en ácido linolénico los aceites vegetales se oxidan rápidamente en presencia de luz oxígeno y calor incluso una botella cerrada de aceite vegetal o aceite de semillas comprada en cualquier tienda están expuestas a un calor intenso luz y oxígeno antes siquiera de llegar a la botella los aceites vegetales se producen por medio de un proceso de alta temperatura que da como resultado oxidación no es posible obtener cantidades importantes de aceite de una semilla sin el uso de un procesamiento intenso llegados a este punto debería haber quedado claro que debemos evitar las grasas omega 6 en nuestro aceite para cocinar y entonces pues la pregunta es que aceites y grasas tienen menor contenido en omega 6 pues además de los aceites vegetales como pueden ser la manteca de cacao el coco el aceite de palma el aceite de oliva o el de aguacate las grasas procedentes de la leche como el gui la mantequilla también son muy bajas en omega 6 los aceites que tienen el contenido más bajo de omega 6 también son los que son más fácilmente de consumir de alimentos reales por ejemplo una cucharada de aceite de oliva o de aceite de aguacate se puede prensar de sólo un puñado de aceitunas o de medio aguacate esto nos lleva a que consumir aceites de alimentos que son naturalmente aceitosos realmente no es tan malo y sólo hay que aplicar un poquito de sentido común para darse cuenta de ello podemos imaginarnos cómo hace cientos de años o incluso miles de años los humanos podían consumir algunas cucharadas de aceite de coco o aceite de oliva sin necesidad de prensarlo a alta temperatura o hacer extracciones con solventes químicos la falta de precedentes históricos y las consecuencias perjudiciales del exceso de omega 6 que es la grasa que encontramos principalmente en los aceites vegetales nos permite explicar el porqué el consumo de aceite vegetal causa resultados negativos para la salud pero es que además calentar el aceite vegetal empeora las cosas y aquí la respuesta nuevamente es el omega 6 ya que cuando se calientan las grasas poliinsaturadas con omega 6 resulta una oxidación acelerada y la formación de subproductos tóxicos como grasas trans y aldeídos cuanto más tiempo se calientan más daño hacen por eso no es sorprendente que los aceites vegetales calentados repetidamente como los que encontramos en los alimentos fritos desde papas hasta totopos sean especialmente dañinos para la mayoría de los aceites vegetales el nivel de oxidación se duplica o cuadriplica después de unos minutos de calentarlo aproximadamente el tiempo que se tarda en saltear una comida rápida en una sartén rociada con aceite vegetal cuanto más tiempo se calientan los aceites vegetales por ejemplo para freír lotes consecutivos de nuggets más peróxido se produce en ellos cuando se calienta un aceite bajo en omega 6 apenas se oxida mientras que los aceites ricos en omega 6 se oxidan significativamente se recomienda que el valor de peróxido de los alimentos comestibles no supere los 30.000 equivalentes por kilo los restaurantes de comida rápida sirven más de 100 pedidos de comida frita en cuestión de unas pocas horas y reemplazan su aceite de freidora cada cuánto tiempo días semanas horas yo creo que este es un punto para reflexionar en un estudio llevado a cabo en 2018 sobre la calidad del aceite en restaurantes encontró que más del 80% del aceite de cocina de los restaurantes que se seleccionaron al azar estaba oxidado más allá del límite recomendado las grasas trans se forman cuando los aceites vegetales se calientan a altas temperaturas y cada vez que un aceite se utiliza para freír su contenido en grasas trans aumenta en muchos restaurantes el mismo aceite vegetal se utiliza varias veces para freír antes de ser reemplazado el varias veces pon tú el número que quieras no sé porque cada restaurante hará lo que crea que tiene que hacer todos hemos oído hablar de los peligros de las grasas trans una vez fueron promocionadas como una alternativa saludable y limpia a las grasas animales ahora se sabe que las grasas trans causan toda una serie de enfermedades incluyendo enfermedades del corazón obesidad cáncer y diabetes no existe un nivel seguro de consumo de grasas trans de hecho por cada 2% de aumento en calorías de grasas trans el riesgo de enfermedad cardíaca se duplica se ha encontrado que aceites vegetales como el aceite de colza tienen hasta un 3,6% en contenido de grasas trans pero debido a que esto resulta en menos de 0,5 gramos por porción de 14 gramos el contenido de grasas trans se permite listar como 0 gramos en botellas de aceite vegetal o alimentos que los contengan mientras que el uso de grasas trans artificiales fue prohibido en 2018 las lagunas en el etiquetado implican que las grasas trans todavía existen de manera encubierta en algunos aceites vegetales de hecho los aceites vegetales son uno de los pocos alimentos que aún contienen algunos tipos de grasas trans mientras se utilizaron de manera generalizada estas grasas trans se estima que causaron entre 30.000 y 100.000 muertes prematuras cada año otro subproducto dañino de los aceites vegetales es un grupo de compuestos llamados aldeídos que incluyen sustancias como el formaldehido los científicos han encontrado que calentar los aceites vegetales conducía a la liberación de altas concentraciones de aldeídos que han sido vinculados con algunas enfermedades como el cáncer enfermedades cardíacas o demencia las distintas investigaciones han mostrado que una comida típica de pescado y patatas fritas del reino unido contenía hasta 100 a 200 veces más aldeídos tóxicos que el límite diario seguro establecido por la organización mundial de la salud en contraste calentar grasas bajas en omega 6 como el aceite de coco produce niveles mucho más bajos de aldeídos tras sólo 30 minutos de calentamiento continuo las concentraciones de aldeído tóxico en el aceite de maíz y el aceite de girasol pueden aumentar en un 1000% la mayoría de los restaurantes recalientan el aceite vegetal X veces sólo reemplazándolo cada X tiempo el equipo de investigación que llevó a cabo este trabajo concluyó que la solución más obvia para evitar la generación de químicos dañinos en los alimentos es evitar consumir alimentos fritos en aceites vegetales siempre que sea posible un artículo de investigación publicado en el año 2019 por un grupo diferente de científicos comparó los aldeídos de los alimentos fritos en aceite vegetal con los aldeídos ingeridos al fumar cigarrillos y concluyó que nuestro nivel actual de consumo de aceite vegetal frito es equivalente a fumar 25 cigarrillos por día a las plantas no les gusta tener daño celular o estrés oxidativo más de lo que nos gusta a nosotros así que las plantas con altos niveles de omega 6 en sus células producen antioxidantes naturales para defenderse de los efectos dañinos de la oxidación que provoca el omega 6 en sus células encontramos muchos antioxidantes como tocoferoles vitamina E en las semillas con alto contenido de omega 6 de plantas como la soja la colza o el girasol mientras que estos antioxidantes protegen parcialmente a las plantas de los efectos dañinos de la oxidación solo nos protegen a nosotros de forma marginal el proceso de producción industrial requerido para extraer aceite de las pequeñas semillas de girasol colza o soja las expone a la luz al calor y al aire haciendo que los antioxidantes naturales se consuman en un intento de proteger las semillas de la oxidación causada por el agresivo proceso de extracción del aceite quedan pocos antioxidantes en los aceites que terminan en las sartenes o en los productos alimenticios procesados como resultado los fabricantes de aceite habitualmente incluyen antioxidantes sintéticos en los aceites de cocina para compensar esta pérdida de antioxidantes naturales y para otorgar a los aceites una vida útil más larga antes de que se pongan rancios la terbutil hidroquinona es el antioxidante sintético más popular la terbutil hidroquinona ha sido vinculada a numerosos problemas de salud el centro para la ciencia en el interés público clasifica a esta sustancia como uno de los pocos ingredientes que se debería evitar a toda costa junto con peligros más conocidos como a los edulcorantes artificiales como el aspartamo o los aceites parcialmente hidrogenados vaya las grasas trans otros estudios han demostrado que el consumo de terbutil hidroquinona causa crecimiento de tumores agrandamiento del hígado efectos neurotóxicos convulsiones y parálisis en animales de laboratorio junto con el desarrollo de alergias alimentarias alteración del sistema inmunitario o perturbaciones visuales en humanos otros estudios demuestran que el consumo de terbutil hidroquinona causa crecimiento de tumores agrandamiento del hígado efectos neurotóxicos convulsiones y parálisis en alimanes en animales de laboratorio junto con el desarrollo de alergias alimentarias alteración del sistema inmunitario y perturbaciones visuales en humanos desafortunadamente la terbutil hidroquinona está presente en los aceites vegetales ya que se utiliza como conservante y antioxidante de estos aceites en 1999 la organización mundial de la salud determinó que la ingesta media de terbutil hidroquinona en eeuu era alrededor de 0,6 miligramos por kilo de peso o aproximadamente el 90% de la ingesta diaria aceptable hoy en día consumimos casi el doble de aceite vegetal que es la principal fuerte de terbutil hidroquinona probablemente habremos llevado nuestro consumo medio de esta sustancia más cerca de 1,2 miligramos por kilo del peso corporal lo que resulta en un 180% de la ingesta diaria aceptable y la pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿cómo hemos llegado al punto en el que el aceite vegetal es el sector más en más amplio crecimiento en la agricultura mundial y el alimento más consumido después del arroz y el trigo? si la mayoría de los aceites vegetales son no muy buenos para nosotros ¿por qué producimos tanto? ¿y por qué no se les da la importancia como al azúcar o la carne roja? las respuestas te las dejo a ti por favor déjame lo que opinas en la cajita de los comentarios y así queridos amigos llegamos al final de este viaje por el complejo mundo de los aceites de semillas refinados en este que ha sido el episodio 25 de salud inteligente espero que esta exploración os haya abierto los ojos a la complejidad del aceite a elegir para nuestra salud y que os haya transmitido el conocimiento necesario para tomar decisiones con conocimiento en vuestra vida diaria recordad el camino hacia la alimentación saludable no debería estar lleno de prohibiciones sino de elecciones libres y conscientes al optar por grasas más saludables y evitar aquellos productos refinados que esconden peligros para nuestra salud estamos tomando el camino hacia una vida más larga saludable y plena quiero agradeceros vuestra compañía en este episodio y por ser parte de esta comunidad que busca entender mejor cómo nutrir nuestro cuerpo y mente de la manera más inteligente posible si te ha gustado este episodio te agradecería enormemente que te suscribieras al podcast ya sea en ebox spotify apple podcast o youtube y le dieras me gusta esto no sólo me ayuda a mí sino que también ayuda a otras personas a descubrir nuestro contenido y a crecer juntos en nuestra comunidad de salud inteligente no dudes en compartir tus comentarios y sugerencias tu participación es lo que da vida a este podcast y me motiva a seguir trayéndote temas interesantes y útiles gracias por estar ahí por escuchar y por ser parte de esta aventura gracias por vuestro apoyo nos vemos en las redes y en el próximo episodio hasta la próxima semana nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio y en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio